A ver si recuerdan, ¿no? Ah, y le trato de cambiar la letra para que no me demande, ¿ok? A ver si recuerdan, ¿no? Dice, yo te puedo irnos, aremos, atopia, ay, sol. El maldito de comida se encuentra mi eyes, black and blue. El último que me dijo. ¡Espera! 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 No, my dame, dear, aunque visité. ¡Madis, suéltala! ¿Escuchan, a ver si recuerdan esos temas? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!